El término tape trading o intercambio de cintas fue una importante actividad entre los jóvenes de diferentes partes del mundo en la década de los noventas que consistía principalmente en compartir o intercambiar videos en los famosos casetes o VHS ya sea de música grabada, escenas de películas o por lo que se volvió popular videos caseros actividad de la cual un joven Chris Jericho era fanático grabando incluso sus propios videos casuales e intercambiándolos con otros luchadores en sus primeros años como independiente pero mala suerte corrió Chris Jericho cuando éste vio un video misterioso y perturbador que recibió en uno de estos intercambios en su libro bestseller del 2007 el luchador nos cuenta como una chica descrita por él como alguien extraña y de test pálida le compartía una cinta esto pasó cuando el actual luchador de AEW viajaba por el estado de Kentucky en la década de los años noventas participando en shows independientes como Lionheart una noche en el pueblo de Painsville después de un show Jericho junto a su amigo Lance Storm recibiría una cinta de lo que él pensó era una fanática de la lucha libre Jericho nos cuenta en su libro que aquella chica ni siquiera lo miró a los ojos cuando le entregó la cinta su vista solo se posaba en el suelo mientras Tarte amudeaba cosas idolatrando a Chris Jericho y diciéndole que en esa cinta estaban todas sus luchas en SMW acto seguido la misteriosa chica dio media vuelta y se fue Jericho también nos cuenta que se sintió honrado de que aquella joven muchacha se hubiera tomado el tiempo para grabar todas sus luchas en una sola cinta como regalo algo que en ese entonces agradeció mucho y recibió con gran profesionalismo por lo que se dispuso a tomar carretera para llegar a su hotel y ver la cinta cuando llegó y se dispuso a ver el contenido de la misma se encontraría con algo que él hubiera preferido jamás aceptar como regalo la cinta no contenía ninguna lucha ni una entrevista ni siquiera una promo sin embargo lo que sí contenía era algo completamente perturbador el video se iniciaba con la chica mirando la cámara vestida con una bandera de los rebeldes junto a su familia todo esto pasando en una casa con una atmósfera muy bizarra de pronto la chica comenzaría a declarar su amor por Chris Jericho mientras hacía movimientos extraños con sus manos posteriormente empezaría a bailar y el resto de la familia comenzaría a hacer su propio show con movimientos amorfos como si se tratase de una posesión conjunta después de un par de segundos White TJ presenció la aparición de un integrante más un chico que salió caminando como cangrejo por el costado de la pantalla mientras lanzaba flatulencias y una señora sin dientes bailando con un perro le seguía mientras más avanzaba el video el canadiense se percataba de más detalles como en el fondo del cuarto en donde se encontraban entre otras cosas pero en ese fondo había un cuadro de Jesucristo con otro cuadro de los miembros del mítico tag team de Rock'n'Roll Express Jericho no tuvo otra opción que quitarlo y terminar con su pesadilla después de la experiencia más perturbadora de su vida llamó a su amigo Lance Storm para contarle la anécdota y días después el misterioso video de la fanática de Chris Jericho terminó en las comunidades de tape trading bajo el nombre de Strange Kentucky People la gente extraña de Kentucky José Jericho no fue realmente aquí y años después de Oz en la знаем como cierta McMahon no se hiciera autos en la alta lucha a suerte nunca te pas gustar a suertepekt de Milwaukee no se hiciera Urban Buscreen no se похожa a suerte a suerte a suerte illa Gracias por ver el video.